Este programa comenzará en breves momentos, gracias por sintonizar Simavision. Amigos Simavidentes, estamos en plena semana de fiesta videojueguilmente hablando, y es que sí, ha llegado esa época en la que Steam nos trae un amplísimo repertorio de demos de un montón de juegos que están próximos a salir, para que vayamos probando y nos vayan poniendo los dientecitos largos. Llega el Steam Next Fest, que dura desde el lunes 19 hasta el 26 de junio, toda esta semanita. ¿Qué sucede con esto? Pues que cuando yo estaba echando un vistazo a los participantes de este evento, me he dado cuenta de que muchos de los juegos que pone en la demo a nuestra disposición esta semana son juegos que yo tengo apuntaditos en mi lista de compras. Hay cosas muy interesantes por aquí. Así que para que no os veáis abrumados con tanta cantidad y con tanto surtido, he modificado un poquito la idea que tenía yo para hoy en este vídeo, y os vengo a contar cuáles son los jueguitos que más me interesan a mí, esos lanzamientos de los que más pendiente estoy yo, para que les vayáis echando un ojillo, y aprovechando que los podéis probar esta semana, pues cateis un poquito y decidáis si es algo que también va a ir a vuestra wishlist o no, porque oye, probar es gratis, ¿no? Y hablando de cosas gratis, ojo muy atentos, porque uno de estos juegos va con sorteito incluido. Así que ya os digo, atentos y preparaos para tomar notas, porque empezamos. Vamos a dividir esto en dos partes. Primero os voy a hablar un poquito más extensamente de tres demos que yo ya he probado, porque he tenido acceso previo. He jugado alguna más, pero estos tres son los que os quiero yo destacar hoy. Y después pasaremos al listado de los que no he probado aún, porque a todo una no llega, es imposible. Pero son de esos que os digo que son a los que les tengo el ojillo echado y quiero ir compartiendo con vosotros para alimentar wishlist. Así que de esos os cuento después. Voy a empezar hablando de Wild Mender. Esta demo la jugué yo ya la semana pasada, ya os digo, gracias a un acceso previo por parte de Quali, a quienes les damos también infinitas gracias porque están sponsorizando este fragmento del vídeo. Vosotros en este momento, evidentemente, también podéis ya probar la demo. Recordad que esto es todo desde el día 19 hasta el día 26, que podéis probar todas las demos. Y me ha parecido muy interesante venir a contaros cositas de este juego concretamente, porque creo que promete mucho y conviene seguirle la pista y también porque es aquí donde tenemos ese momento sorteíto que os he mencionado hace un momentín. Y si hay sorteíto, yo tengo que difundir la palabra porque esto siempre es bien. Así que muy atentos que esto os lo voy a contar después. Os explico un poquito de qué va Wild Mender. Aquí estamos ante un juego de supervivencia en el que nos vamos a encontrar los elementos típicos de los juegos de este estilo, como la exploración, crafteo, recolección, construcción, lo que os digo, esas cosillas que se encuentran frecuentemente en los juegos de este estilo. Pero también tiene su toquecillo mágico, su momento místico. Muy interesante esto. Y todo ello con unos gráficos muy cookies, una estética muy bonita, un encanto global como muy, que entra mucho por los ojos, ya lo estáis viendo, es muy bonito. El paisaje es espectacular. Según vas avanzando y la cosa va creciendo, es más bonito todavía. Y vaya que en cuestión gráfica me parece precioso. Nosotros vamos a empezar en un paraje que está como bastante desolado, desértico incluso. Y cada mundo se va a generar de forma procedural. O sea que no va a haber dos iguales, no va a haber dos partidas iguales, ni para una misma persona. Esto es como en Minecraft, que a mí la verdad es que es una cosa que me gusta porque siempre tienes esa incertidumbre, esa sorpresa de voy a echar a andar, voy a ver qué me toca, a ver qué me encuentro, a ver dónde me asiento, sabéis, ¿no? Pero sea como sea, ese lugar en el que estamos lo tendremos que revivir poquito a poco y tendremos que convertirlo en lo que un día fue. Con todas las herramientas que tengamos al alcance, nosotros nos las ingeniamos para volver a, pues eso, devolver la vida. Este juego se centra mucho en el tema medioambiental, en la recuperación, ese tipo de cosas. Y es ahí donde llega el momento de exploración para conseguir recursos, que nos vayan a ayudar a fabricar herramientas, para a su vez plantar semillas, para cultivar plantas, para conseguir comida, comida que incluso nos puede otorgar alguna cualidad mágica. Y en definitiva, pues para poder sobrevivir y para poco a poco poder ir levantando de nuevo este mundo y construyendo nuestro paraíso. O sea que vamos a tener también un componente importante de gestión, gestión de tiempo y de recursos a la hora de ir avanzando en esta tarea, porque ya os digo que podemos hacer ahí nuestras construcciones con sus huertos, sus sistemas de riego, sus decoraciones, que nos hagamos como más nos apetezca. Esto es ya lo que debe de sí la creatividad. Y el tema de gestión de recursos, pues es interesante porque evidentemente si tú te encuentras una fruta, ¿qué es mejor? Comértela o sembrarla. Pues eso. Vamos a encontrar también animales con los que nos vamos a poder relacionar, los animales van a ir prosperando junto a nosotros, todo el entorno en general va a crecer a medida que nosotros vayamos avanzando y estos animales incluso nos van a prestar su ayuda en ciertos momentos a cambio de algún intercambio por comida, por ejemplo. Pero también vamos a encontrar enemigos, los espectros, que lo que van a intentar será hacernos retroceder en lo que hemos logrado. Es decir, van a intentar volver a corromper la naturaleza que hemos conseguido revivir con tantísimo esfuerzo. Así que ahí tendremos ese momento de combate cuando estos enemigos amenacen con perturbar la paz de nuestro oasis, de nuestro mundito que nos hemos construido. Esto no puede ser. Y aquí de nuevo un poquito lo que os decía, es ese estilo sandbox con combate aleatorio cuando surja, básicamente para protegernos, para proteger a nosotros mismos y al entorno. Pero sobre todo eso tendremos que tener cuidadito porque como caigamos en batalla vamos a perder todo lo que llevemos encima y nos tocará volver a ir a buscarlo para volver a recogerlo. Pero por lejos que nos hayamos ido, os vuelvo a poner el ejemplo de Minecraft para que os situéis un poquito, que eso yo creo que lo conocemos más o menos todos. Y eso, que si te echas a explorar, pues atente a las consecuencias y luego pierdes tus cosas. Entonces eso, explorar, conseguir recursos, empezar de cero y levantar nuestro asentamiento ahí de la manera que vayamos queriendo. Pero el toque interesante aquí lo da, lo que os decía, el momento místico porque también lo tiene. Nosotros a lo largo de la exploración vamos a encontrarnos con espíritus que nos van a permitir obtener hechizos y obtener objetos que nos serán de gran ayuda a la hora de seguir con nuestra misión de, pues eso, restablecimiento del paisaje. Los hechizos van a ser muy útiles porque con ellos vamos a poder incluso revivir naturaleza que está marchita, vamos a poder incluso volar, que eso ya os digo es muy útil cuando vayas a echar por ahí a explorar. Y vamos también a poder despertar y rescatar a seres antiguos que nos van a otorgar sus bendiciones y nos desvelarán más acerca de esa historia de fondo que tiene el juego. Nos van a revelar más sobre la civilización que habitaba ahí antes de que llegásemos nosotros, el porqué de que todo aquello cayese hasta convertirse en ese paisaje desolado que nos encontramos. Y pues eso, ¿no? El origen también de esa magia que habita ahí. Este es uno de esos juegos que te van contando las cosas como de manera muy críptica. Esto se nota ya desde el primer momento que tú llegas y así de primeras pues no sabes muy bien quién te habla o por qué te habla, no sabes muy bien orientarte, no sabes muy bien qué está pasando. Bueno, lo de orientarte ya sabéis, lo digo por mí porque yo me pierdo a la primera de cambio. Por suerte tenemos un mapa y es eso que tú al principio oyes una voz extraña, luego te encuentras ahí a un espíritu que te van un poco guiando, te van marcando las zonas del mapa, te mandan a hacer cosas, ya vas notando el componente místico también con los fragmentos, estas cosas que te vas encontrando, pero no sabes si va a haber una historia, si va a haber un lore del mundo o qué. Y al principio sí que es verdad que te sientes un poco tiradillo y cuesta coger el ritmo y encontrar la trama, también porque el juego es muy grande, abruma mucho, el mapa, todo eso. Pero sí, todo tiene un sentido y hay una historia de fondo y eso es lo que se supone que vamos a acabar descubriendo conforme vayamos ampliando y reviviendo el entorno. Entonces como veis es una cosa muy amplia, muy a nuestro aire, como vayamos queriendo vamos a ir avanzando. Y para terminar una parte importantísima que no os he contado, pero lo mejor es que todo esto podemos hacerlo con amigos. Esto de la demo no está disponible, pero la versión final del juego va a tener un modo cooperativo, así que se nos podrán unir hasta tres personas. O sea que al final pues tú te puedes hacer tu paraíso ahí para ti solo o con ayuda a modo resort y luego vais ahí y os lo gozáis paseando por vuestras tierras. Eso ya como se quiera. Por cierto que no os he dicho, pero a pesar de que en Steam el juego está listado como que no viene con la traducción al español, bueno, no disponible en español de España. Estaréis viendo que la demo en la captura esta que os estoy poniendo sí que trae el texto en español, pero yo al menos de momento sí que os digo que la veo un poquitín tosca, sí que es verdad que se siente bastante generada automáticamente y a ver, doy por hecho que para el momento de lanzamiento, como mínimo, esta traducción que estamos viendo ahora la traerá. Me parecería raro que luego la versión final, aunque sea esto, lo eliminen, ¿no? Pero también os digo que al no verlo en el listado de idiomas disponibles me hace dudar un poquito. Entonces no sé, yo espero que para la versión de lanzamiento sí que acabe viniendo traducido en español y a poder ser que venga un poquito ya más pulida la cosa, porque se agradecerá bastante poder ir ya, pues eso, leyendo bien y sin tener que descifrar, ¿no? Así que sí, esto es así a grandes rasgos lo que nos ofrece Wild Mender. El juego, además de en PC, va a salir también a la venta en PlayStation 5 y en Xbox Series este año. No sabemos todavía cuándo, pero este año. Y os animo mucho a que probéis la demo porque, insisto, es gratis y si os ha llamado la atención lo que os he ido contando, pues no está de más que vaya... En todos, ¿eh? Pero no está de más que vayáis tomando contacto con el juego, lo vayáis mirando, añadiendo a wishlist y esas cositas y decidiendo, ¿sabéis? Decidiendo. Lo tenéis todo linkeado en la cajita y bien a mano para que le echéis un ojillo. Pero ahora llega el momento que estabais esperando, yo lo sé. No acabamos todavía con Wild Mender porque, sí, ma, has dicho que había un sorteo. Lo hay, lo hay. Los amigos de Quali, en colaboración con la marca Glorious, están sorteando un teclado modelo GMMK Pro, totalmente customizado con la temática de Wild Mender, así con el rollo de la naturaleza, en color verde, con las hojitas pintadas a mano... Es una cosa única, una cosa única, vamos. Y el ganador se lo llevará junto a una copia del juego, de la versión de lanzamiento, evidentemente, para la plataforma que elija. Pero además de esto, otras cinco personas se van a llevar también de premio una copia del juego, también para la plataforma que prefieran. Así que, bueno, seis ganadores, que no está nada mal, más chances. Y nada, para participar os voy a dejar también un enlace tanto en la cajita de info como en el comentario fijado, para que no se nos pierda nada, que os va a llevar a un formulario de Glim, así que simplemente lo rellenáis y ya estáis dentro. Así que nada, a por ello, que nunca se sabe si puede tocar, de la manera que sí que no toca seguro es si no os animáis. Así que a por ello, y muchísima suerte. El segundo juego del que os voy a hablar, sé yo que os va a gustar, lo llevo siguiendo muchísimo tiempo, he probado la demo, a mí me ha flipado, y no veo la hora de que salga. La verdad, estaba muy hypeada con este juego, y me alegro mucho de haber comprobado que no me desinflo, ¿sabéis? Y estoy hablando de Spells and Secrets. Por cierto, que estos juegos que os voy a nombrar, dentro de los que sí que os cuento porque son demos que ya he probado yo, todo está sujeto a cambios, claro, porque al final es una demo, no son versiones definitivas, pero vaya, lo que ya se ve en la demo no creo que varíe mucho luego del producto final, pero bueno, por si acaso, pues tenerlo en cuenta, ¿no? Nosotros aquí nos creamos nuestro personaje, y estamos en una escuela de magia, con cuatro casas entre las que elegir, cada una con sus hechizos exclusivos, con sus cosas propias, y hay unas criaturillas que han invadido toda la zona de la escuela, todo esto, se lo están comiendo, y son criaturas de las que nos tenemos que deshacer, apañándonoslas un poquito con los hechizos que nos sabemos. En realidad, en el juego, sí que creo que es interesante que lo probéis, este concretamente, porque siendo la temática que es, yo sé que igual llama mucho la atención, y luego no es lo que se espera, porque a mí misma me ha pasado, no me ha decepcionado, pero me ha pasado. Y es que en realidad esto es más un juego de combate que otra cosa, al menos por lo que he podido yo ir apreciando ya, que creo que va a ser la dinámica general, vamos, es que es así, y es eso, no es un juego más que se enfoca más al combate, ya os digo, a libraros de estas criaturillas que os comento, pero se integra la magia de manera muy guay, tú te puedes transformar, puedes ir desarrollando habilidades, incluso en algunos momentos se hace hasta un poco puzzle, poniéndole grandes comillas a la palabra puzzle, pero si tú, por ejemplo, quieres librarte de una criaturita de estas que están por ahí siendo malvadas, pues a lo mejor te las tienes que ingeniar, dependiendo de los hechizos que tengas, pues lo que digo, de transformación, por ejemplo, o de mover esto, o de hacer volar aquello, tú más o menos tienes que controlar con lo que tienes, para conseguir de alguna manera el resolver, el cómo deshacerte de esa criatura, creo que me entendéis, y según vas avanzando, pues vas consiguiendo hechizos nuevos para poder seguir adelante, para poder, pues eso, continuar tu progreso. Además de esto, también hay mucho momento de exploración, de recorrer toda la escuela, esto depende también un poco de lo mismo, también hay que pensar cómo ir utilizando los hechizos, para poder ir encontrando pasadizos secretos, o para que se abra esto, o para que aparezca no sé qué otra cosa, sabéis, ¿no? Un poquito todo dentro de, pues al final la misma dinámica, así que es lo que os digo, que la combinación de elementos del juego, a mí me parece que está bastante chula, y bien elaborada, y la sensación que me queda a mí de la demo, es muy buena, a pesar de que, insisto, yo pensaba que el juego se iba a encaminar más por otro lado, y eso es algo que tenéis que tener claro, que el juego este no es un... Voy a hacer una comparación exagerada, entiéndase, no es un Hogwarts Legacy, no, esto es un estilo mucho más encaminado al roguelique, ¿sabéis, no? Pero bueno, de todas maneras, insisto, lo mismo, tenemos aquí la demo que es gratuita, así que no se pierde nada por probar, y comprobar si es lo nuestro o no lo es. Este juego va a salir a la venta este mismo año, juraría que la fecha todavía no está fijada, pero lo que más me encanta de todo, es que sale, además de para PC, para Nintendo Switch, que ahí va a ser donde me vaya yo, seguro, y también para PlayStation 5 y Xbox Series. Y pasamos al siguiente juego, el tercero ya, siguiente demo que yo he probado ya también con acceso previo, de la última que os voy a contar un poquito más extensamente, y esto es cuquez, oídme bien, esto es cuquez, porque esto es un juego en el que tú te puedes montar un rancho de dinosaurios, pero de dinosaurios cuquis. Este es el típico juego monoso, que tú te pones ahí para no pensar en nada, y gozártelo con tu granja, y con tus dinos, y con tus cosas. Yo esto lo estaba pensando y digo, lo mismo le vale a una niña de 10 años, para jugar ahí el finde, que a un señor de 40, que viene cansado del trabajo, y quiere desconectar, de verdad, probadlo, y ya veis si se os queda demasiado light, pero vamos, que el tipo de juego, ya os digo, es eso, es no complicarse la vida, y disfrutar con lo cuqui del asunto. No os he dicho el nombre, muy mal por mi parte, os estoy hablando de Paleo Pines. Paleo me imagino yo que de paleolítico, digo yo, no puede ser. Tú llegas aquí al pueblo, a lomos de tu dinosauria, porque tienes una dinosauria que viene ya contigo, que se llama Lucky, y eso, vas montado en dinosauria, como el que va en caballo. Tú puedes ir ahí, y nadie te va a mirar raro, porque esto no es raro. Aquí los dinosaurios son una cosa común y corriente, y a nadie le extraña verte ahí, a lomos del dinosaurio, ¿sabéis? Como con los Pokémon, a nadie le parece raro. Los dinosaurios son normales de ver por ahí, aunque el tuyo precisamente no. El tuyo es de una especie, que es bastante especial, que ahora mismo es muy difícil de encontrar, habrá que averiguar el porqué, eso también es parte de la historia, y evidentemente, pues yo todavía no lo sé, pero se va, se va ya un poquito investigando. Y ahí haces lo típico que harías en cualquier juego de tipo granjas, ¿no? Tú conoces a los vecinos, cada uno con sus historias, te miras un poquito los comercios, te van presentando cómo hacerte con provisiones, te vas haciendo ya con provisiones, con comidita para tu dinosaurio, Lucky, y eso, ahí te van explicando un poquito las mecánicas, y claro, también tienes que adecentar un poco tu terreno, tienes que ponerle ahí los cercados y demás para tu dinosauria, que en principio solamente es una, pero luego van a ser más, porque tú aquí vas a poder encontrarte, ya os digo, como quien va caminando y se encuentra un perrete, pues tú te vas a poder encontrar distintas especies de dinosaurios, que en principio son salvajes, pero bueno, podrás llevártelos a tu rancho, y los tienes que cuidar como a cualquier animalito de cualquier juego de este tipo de granjas, pero aquí los dinosaurios son muy útiles, porque además de ser cuquísimos, pues te van a ayudar también a ti, porque con ellos puedes incluso cuidar de los cultivos, son apañadísimos estos dinosaurios, son súper listos, y básicamente eso, tú vas a ir explorando, descubriendo cosas por el pueblo, haciendo las misiones de la gente, descubriendo también las historias propias de cada vecino, y mientras tanto vas haciendo crecer tu rancho con más infraestructura, vas construyendo más cercaditos para más dinosaurios y esas cosas, y ya está, tan de chill. De momento lo que yo he visto en la demo me ha gustado bastante, es verdad que he hecho en falta alguna cosilla, como por ejemplo poder entrar a la casa, a mí me gustaría que eso fuese también elemento de gameplay, que tú puedas entrar, pues aunque sea para dormir, pero te puedas decorar un poquito el interior y esas cosas, ya veremos si lo acaban añadiendo, y la estética me parece muy mona, me parece un juego, ya os digo, muy cuqui, aunque reconozco que a veces el movimiento de los NPCs se me hace un poquito muñecas de famosa, pero bueno, eso es lo de menos. Por lo demás deciros que la demo dura 5 horas, así que oye, lo dicho nuevamente, probar es gratis, así que yo os animo, el juego va a salir el 26 de septiembre, además de para PC, para Playstation 4, para Playstation 5, y por supuesto, mi favorita, Nintendo Switch. Y a partir de aquí vamos a ir ya con la ronda mucho más rápida de esos que yo os digo que son juegos que llevan en mi lista mucho tiempo, o directamente desde que he sabido de su existencia ya me los he apuntado ahí en mi wishlist. Y a ver, os voy a confesar que muchos de estos no me voy a atrever a probarlos, bueno, muchos, no todos, la mayoría no los voy a poder probar, básicamente por falta de tiempo, porque son muchísimos, pero algunos sí que no me atrevo porque me da miedo auto-spoilearme. ¿Sabéis? Así como estos tres que os he nombrado los veo más con historias menos concretas o más abiertas, a mí lo que me, entre comillas, asusta más de las demos en general es eso, cuando veo que va a haber una historia y me va a dejar ahí a medias y luego ya cuando vuelva ya me la sé y eso, ¿no? pero igualmente yo a vosotros os lo voy a mostrar todo más que nada para que sepáis cuáles son esos que estoy yo ahí con el ojo a vizor por si les queréis ir echando también el vistacillo ya y adelantar trabajo. Evidentemente en el Steam Next Fest hay muchísimos, todos no los abarco, es imposible, pero tampoco os quiero hacer una lista gigante dentro de los que sí tengo contemplados, así que me he puesto un límite de 10 juegos, todos ellos en mi wishlist y todos ellos con demo esta semana, así que coged, coged apuntes. Empiezo por Moonstone Island. Hace un montón de tiempo que se anunció este juego, me entró muchísimo por los ojos porque es que parece el típico juego así, cookie, pixel, así todo como muy chiquitín y muy adorable con su momento brujil, con sus granjitas y demás, pero es que tiene ese giro de tuerca de combate tipo roleo con cartas, de poder capturar criaturillas, me parece muy chulo, muy interesante y muy digno de curiosear. El siguiente se llama The Cosmic Will Sisterhood. Yo aquí reconozco que no soy una persona especialmente esotérica, pero este juego me llama mucho la atención desde el momento en el que lo vi, vamos, porque el arte que tiene me parece precioso y como muy distinto y este juego lo veo también muy novela visual, me parece muy guay, no sé, me parece muy guay. Aquí básicamente manejamos a una bruja que vive en un asteroide y a través del tarot y de las cartas va cambiando un poco el curso de las cosas y va forjando su hermandad, no sé, me parece muy interesante así que ahí viene apuntado. Paso al siguiente, Strike Gods, esto es un juego también que me encantó cuando lo vi, además lo había anunciado hace súper poquito tiempo en este último Noe 3, ¿sabéis? Porque me atrajo mucho el momento toma de decisiones de este juego, es verdad que se enfoca mucho a tema musical, pero esta parte musical yo me la tomo como más secundaria, a pesar de que ya os digo es uno de los pilares del juego, pero a mí me llamó más la atención por otra parte porque me recordó un montón la primera vez que lo vi, vamos, me recordó un montón a The Wolf Among Us que es un juego que a mí me encanta así que también por esa parte a tenerlo muy en cuenta este sí que es uno de los que me interesaría probar para constatar un poco qué es lo que estoy diciendo y que no me va a dejar de gustar más porque se vaya más por el tema de juego de ritmo y tal, espero que no, según mis preferencias, claro, y este me va a dar mucha lástima si no viene en español la versión final porque me gustaría mucho poder jugarlo en español pero bueno, ya veremos lo que acaba pasando. El siguiente juego se llama Shadow Gambit, este me llamó muchísimo también la atención desde el primer anuncio que vi porque es que es un juego que me parece chulísimo, o sea, el aspecto me parece súper chulo, súper interesante, este lo quiero yo completo sin necesidad de ver mucho más solamente con el trailer porque sé que me va a gustar porque esto es un estilo que no tiene nada que ver con los anteriores que os he ido enseñando pero a mí me flipa porque es un juego de sigilo, esto los que me conocéis sabéis que es una cosa que a mí me encanta, muchos de mis juegos favoritos tienen esa característica de que son todos juegos de sigilo, entonces a mí me flipa y aquí encima es que estamos en un barco pirata fantasma, tenemos a nuestro equipo con sus poderes y sus cosas, vamos por ahí buscando un tesoro, combatiendo un poco, siguiendo pues eso, la estrategia del sigilo, es que poco más me hace falta, es muy chulo y este seguramente acabé cayendo bastante pronto. Siguiente juego, Little Kitty Big City, con el título se explica ya todo, yo creo, aventuras de un gatito de la gran ciudad, tú puedes encontrar por ahí más animalitos callejeros y tratúas con ellos ahí viviendo aventuras, explorando por ahí de drankis, muy mono, es que es un gatito de la ciudad, que os digo, muy mono. El siguiente juego es Kingdom 80s, este no me hace falta probarlo en la demo porque me lo compro del tirón, igual que me he comprado todos los anteriores de la saga, porque yo ahí, con estos, es que de cabeza, porque soy muy muy fan de los juegos de Kingdom, he intentado muchísimas veces convenceros de que los juguéis, yo sé que no me hacéis caso, porque lo veis como, como que no os llama la atención, pero hacedme caso, por favor, a ver si con esta demo os podéis animar, por favor, os lo pido, o si no, jugad los anteriores, que incluso el primero ahora es gratuito, es que no perdéis nada, y ya os digo, es que parece un juego poca cosa, porque realmente es un juego de scroll lateral, que dices, no va a haber nada interesante aquí, pero no, no, es una pasada todo lo que hay detrás, y toda la estrategia que hay que hacer y cómo te tienes que ir gestionando, es, de verdad, es una pasada, y este pues es básicamente lo mismo que los anteriores, mismas mecánicas, pero en vez de estar en un mapa medieval, o vikingo, o lo que sea, en la entrega que sea, aquí estás en los 80, y llevas una bici en vez de un caballo, es que, sensacional, tienen mi dinero, el siguiente se llama The Last Alchemist, este me flipa, me flipa la estética, me flipa la temática, y es un poco pues eso, combinar esencias, craftear cosas, es alquimia, y tienes un compañero que es como un champiñoncillo adorable, no necesito tampoco mucho más, y leo que no va a estar en español, voy a estar muy tristísima si no lo sacan en español, espero que se echen otras cuentas y en el momento de lanzamiento esté todo listo, porque claro, a ver, no es un obstáculo enorme, pero a una le gusta desconectar cuando está jugando y no tener que pensar en otro idioma, así que veremos. Lil Wardsman, esto es una cosa chulísima, también lo descubrí hace poquito en el, creo que el Wholesome de Direct, no estoy segura, pero vamos, hace poquito en el Noe 3, y estos dibujos estilo serie de animación, el tonito así cómico, que no sé si te recuerda a Hora de Aventuras o te recuerda a Gravity Falls, ¿sabéis? Este tipo de dibujo, y básicamente eres una niña que trabajas en una especie de control de aduanas, pero en las puertas de un castillo medieval, esto es todo un reino, y la gente que pasa pues son también criaturillas medievales, lo mismo te encuentras también a un elfo, a una criatura fantástica, cosas así, y tienes que deducir a quién puedes dejar pasar y a quién no, según los vibes que te dé y las pistas que te suelten, no sé, me fascina, me parece una chulada y está también súper súper apuntado desde que lo vi. Paso ahora a Crime O'Clock, esto es resolver crímenes que se cometen a lo largo de las épocas y buscar pistas para modificar un poco el tiempo para evitar que no ocurra lo que no tiene que ocurrir, o sea, es el ministerio del tiempo, si entendéis la referencia, ¿entendéis de qué estamos hablando? Yo digo sí, me encanta, la estética también me parece súper interesante porque se ve sencillo pero a la vez elaborado, he visto que tiene también como muchos premios y muchas cosas, no sé, yo este lo quiero. Y ya por último, Station to Station, lo bonito que es esto y lo chill que tiene que ser, porque es verdad que no tiene mucho misterio porque es un juego de construir infraestructura ferroviaria, de caminos de trenes, pero es que la paz que me da a mí ver esto, no sé, me parece chulísimo, este sea probablemente uno de los que pruebe también para saber cuánto me da y si compro o no compro, pero vamos, anotadito. Y ya está, estos 10 porque si no, la lista va a ser eterna y tampoco es plana. Yo creo que con esto está bastante bien el surtido, una cosa variadita, yo creo que un poquito para cada gusto y bueno, aparte de los que no os nombro por no eternizarme, estoy segura de que me estoy dejando joyas que no he visto yo que forman parte del evento, pero es que el catálogo es tan grande que es que es imposible llegar a verlo todo y abarcarlo todo, ¿sabéis? Entonces, echar también un ojillo rápido porque a lo mejor hay algo que no estoy yo aquí contemplando y es súper interesante. De todos estos juegos que os he hablado hoy ya os digo que yo voy a caer con muchos de ellos porque, bueno, la mayoría tampoco tienen fecha de lanzamiento fija, entonces no es comprar tampoco de golpe, ¿no? Ahí a poquitos muchos se irán viniendo con mamá y probablemente más de uno lo podamos probar por aquí juntitos, así que esperad volver a ver alguno de estos jueguecitos por Simavision porque alguno me está apeteciendo mucho ver con vosotros. Y con esto ya me voy a ir despidiendo por hoy, ya os dejo los deberes puestos para que echéis unas cuantas tardes ahí o el fin de semana bien entretenidos enfrascados con la cata de los jueguitos chulos y ya me contaréis si hay alguno que también esperáis mucho o si me he dejado algo que es imperdonable que no haya nombrado por aquí informadme por si acaso recordad que tenéis que participar en el sorteo de Wild Mender que os podéis llevar el teclavito o una copia del juego que no se pierde nada por probar adelante por favor y ahora ya sí que me voy marchando pero no sin antes recordaros como siempre que si os ha gustado este vídeo de Simavision os agradeceré muchísimo que antes de ir os dejéis vuestro like y que os suscribáis en caso de no estar ya suscritos para ayudarme a mí a seguir creciendo nada más amigos míos muchísimas gracias de nuevo por haberme visto hoy y hasta la próxima ¡Mua!